8 minutos en la República Argentina, reiteramos la temperatura actual en la ciudad de Posadas, 17 grados. Bueno, cambiamos completamente de tema y ya lo saludamos a Antonio Acosta, el secretario general de Utigra, hablando acerca de... A ver, ¿pretenden habilitar medios de pago electrónico para la propina? ¿Es así? Bueno, vamos a saludar a Antonio. ¿Cómo le va, Antonio? Buen día. Ángel y Lodi, lo saludamos. Sí, buenos días, Ángel y Lodi, a su audiencia. La claro es UTH, U-T-H-G-R-A, UTH, 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 UTH. Claro, sí, sí, sí. Porque es el sindicato gastronómico, ¿no? Nosotros, claro, tenemos dos seccionales en Misiones, porque en Corrientes, Chaco, Formosa, Catamarca, Jujuy, tiene solo uno. Y acá en Misiones tenemos en Posadas, que abarca hasta Irioyen, y la parte de Wanda. Y ahí en Más está la seccional en Iguazú, que es grande, por la cantidad de hoteles de cinco estrellas, y el único hotel de seis estrellas del país está en Iguazú. O sea, esa es un poquito para aclaración. Y respecto a su pregunta, le cuento. Si bien es cierto, en su momento, nuestro máximo líder, el compañero José Luis Borre nuevo, propició esta cuestión de la propina para ver si de esa forma también tiene un aumento el personal de la actividad, en este caso de lo que es la gastronomía y la hotelería, eso estaría bueno reglamentando, porque acá también a veces ocurre que existen empresarios y necropuloso que directamente lo tiene como si fuera parte del sueldo a la propina. Ocurre hoy que no está eso reglamentado, ni siquiera tampoco que se le hace descuento como ocurre en otros países, que directamente en la tarjeta de crédito se le agrega el porcentaje de ese lugar, llámese un 5 o un 10%, y eso sí, el empresario después, en forma seguramente equitativa, con un prorateo, le da a su personal. Eso no ocurre acá, porque acá hasta hoy se entrega directamente la propina a el que lo puede dar, a un mozo, a una mucama, a un conserje, o a veces el personal de cocina, pero no todo el tiempo existe la propina, pero sí en los grandes centros turísticos, a veces es más que un sueldo la propina en época buena. No es en todo el país, para ese efecto en su momento, en el año 94 se había agregado al convenio, en forma permanente, el complemento del servicio. Bueno, así y todo, más allá si conocía o no el comensal o pasajero, siempre da propina el que puede, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, eso reglamentado y bien hecho, yo creo que estaría bueno, pero no así también, de que algunos pícaros, o que quieran de alguna manera, con eso, como ocurre hoy en algunos lugares, directamente lo toman como parte del sueldo, y otros directamente lo hacen muy bien, hay buenos empresarios, de que esos juntan, se ponen de acuerdo todos, porque siempre el que queda atrás es el que produce, el cocinero, o el personal de piso, que son los que trabajan, para que el conserje en el hotel venda el alojamiento, y el mozo en el restaurante venda el servicio. Entonces, ellos son los que están como figuras siempre, y reciben la propina. En el caso de los demás, a veces no ocurre, pero sí, hay establecimiento bien organizado, y en ese sentido, hace equitativo para todos. Claro. Acosta, y usted hablaba de reglamentación de la ley. Claro, nosotros queríamos ver primero cómo se va a hacer todo esto, porque por hoy, más allá que se informó en su momento, todavía no está bien claro toda esta situación. Esa es la realidad. Exacto. Toda posibilidad de que se le agregue a los ingresos la parte salarial, y que sea, digamos así, blanqueado, bienvenido sea, porque eso en el futuro, en el caso de... Habrá algunos compañeros, compañeras que están trabajando en hoteles de mucha categoría, que con los incrementos que van teniendo permanentemente, algunos sufren el descuento del impuesto a la ganancia. Eso nomás ya es un tema, ¿vio? Claro. Pero no son muchos los casos en la actividad nuestra, y en el caso del aguinaldo, porque todos le suman para que después le descuenten el impuesto a la ganancia. Entonces ese sería un tema ya para hablarlo. Y después los otros, cómo eso va a repercutir en el caso del afiliado. Ayer yo escuchaba en algunos medios capitalinos el pensamiento de cada uno, que hoy por hoy, así como está, no le crean ni un inconveniente, más allá que se pongan de acuerdo. Claro. Esta cultura de darle la propina en efectivo también, ¿no? Exactamente, porque ya en general le voy a decir a usted, el personal sobre todo de gastronomía, que tiene esta posibilidad, el hotelero también tiene, pero no tanto, en forma diaria, ya lo puede utilizar ese ingreso, ese dinero. Entonces, por ahí, culturalmente, la gente está a veces más esperanzado en la propina, que sabiendo que tiene su sueldo fin de mes, no deja ser otro ingreso, y bueno, y eso hace que ellos puedan ser beneficiados, sobre todo los que reciben. Es en el día a día. Claro. En el caso de lo que es el sueldo, todos sabemos que algunos lo pagan en forma de quincenal y la mayoría en forma mensual. Exacto. Que eso es el ingreso seguro, ¿vio? Pero la propina nos deja ser una extra para nuestra gente que están directamente en el servicio. Claro. ¿Sigue dando la gente propina a pesar de la situación económica en la que estamos? Bueno, sí. No como antes, esa es la realidad. Pero no se olvide que en este momento, por ejemplo, estamos en temporada alta. Estuvo el turismo carretera felizmente en la ciudad posada hace unas semanas. Eso es un alivio por ahora para nuestra gente y también para los empresarios porque la crisis en todos lados está. Y acá se siente. Y bueno, la gente que hoy no visitan, la gente que están en condiciones de poder sustituir al servicio de hotelería y gastronomía, siempre deja propina, ¿vio? La gente de clase media, otra que hoy por hoy no tiene acceso por todo lo que significa esto, de que cada uno nos fuimos achicando, en algunos casos van y la propina ya deja a un costado, ya no lo ocupa, tampoco tiene el servicio de antes. Si antes iban dos veces, hoy se van a una vez. Y si se iban a una vez, hoy ya no están yendo. O sea, esto es así. Lamentablemente nos fuimos achicando todos por la situación de la crisis que llevamos y los bajos salarios también. Claro. Acosta, ¿cuánto cobra un mozo, digamos? Bueno, hoy por hoy está así, digamos, con la última escala salarial, que eso todavía no está homologado. Sería entre ahí el caso de 800.000 pesos hasta un millón, con el nuevo acuerdo salarial que nosotros logramos ya hace un par de meses. Pero eso todavía no está homologado con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y a eso le agreguemos. En realidad estamos hablando de bolsillos. Sí, 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 sí. Por supuesto, con los aportes que tienen que hacer todos, es mucho más. Pero le hablo de bolsillos que se lleva hoy por hoy. Un empleado está mucho más bajo. Bueno, se autorizó lo básico ahora en el mes de junio. Y bueno, a partir de julio, agosto, septiembre, ya tenemos la paritaria. Logramos un 42%. Y bueno, eso está en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo para su homologación. Y ahí hay distintas categorías. Hay gente que van a cobrar más de un millón de pesos, porque así, los hoteles de grandes categorías, el restaurante también, tiene otro ingreso, ¿vio? Claro. Pero hoy por hoy, por lo menos, se actualizó en estas circunstancias de crisis que viven en el país, porque veníamos bastante atrasados, o sea, abajo los ingresos del personal de la hotelería y gastronomía. Y a esto se le suma la propina. Claro, la propina, sí. En el caso, lo vuelvo a decir, en los hoteles, los conserjes, a veces hay casos de mucamas que reciben directamente en la hotelería. En la gastronomía, llámese lo que es hotelería o lo que es la parte de mozo, un restaurante, son lo que ellos son, las figuras visibles que reciben más propina que los demás. Y hay buenos establecimientos bien organizados que lo tienen en distintas partes del país, se ve eso, uno andando con temas del gremio, que tienen directamente así como una alcancía, por decirlo, y donde ahí depositan todas las propinas diarias, y después se redistribuye entre todo el personal. Eso es muy bueno, porque de esa forma, el que produce, que sería el ayudante de cocina, el cocinero, o todo lo, hasta el lavavajilla, que todo tiene que estar en condiciones para que el mozo atienda, y ofrezca y venda el servicio, todo sea un equipo trabajando para dar ese servicio. Perfecto. Algo más para graficar lo de la propina, ¿es el 10% o 5% o eso varía? ¿Tú se refieres a ahora la propina? ¿La propina, claro. ¿La propina implementa el gobierno o lo que da? No, lo que se da de práctica ahora y lo que pretende el gobierno, las dos cosas. Bueno, lo que se pretende el gobierno, por eso estamos, todavía se habló de eso directamente a través de lo que tienen tarjeta, llámese crédito, crédito, no sé cómo lo van a implementar, desconocemos, vimos el título nomás, pero no se ha profundizado nada, por lo menos nosotros no hicieron llegar nada respecto a eso, de cómo se quiere implementar. Ahora, el común de la gente que siempre lo hacen, que da propina, siempre ronda del 5 al 10%. Antonio, cuénteme un poquito la historia de cómo nace esto de la propina, o por qué se da la propina. Claro, esto no es el que nace acá en otro país, esto ya viene de muchos tiempos, ¿no es cierto?, en otros países más desarrollados, que existía, le llamarán con otro nombre de dejar esto. Esto viene a colación de la buena atención que pueda tener, en este caso, un afiliado nuestro, llámese de la hotelería o de la gastronomía. Cuando uno se siente bien atendido, es como una gratificación, más allá de que paga el servicio, estando alojado, o estando almorzando, cenando, la atención que tiene con esa persona. Porque existen gente que realmente te llama atención, te ganan de alguna manera, en información, en atención, es como que está permanentemente, quiere saber algo, quiere informarse de algo, el turista o la persona que visita ese local, o la ciudad, donde sea. Porque también a veces, no solamente en los restaurantes, o en el caso de, digamos así, de la hotelería, existe también en otros rubros, que hay gente que dejan por un servicio, llámese de un transporte, llámese también a veces, usted se va al supermercado y tiene la atención de esa persona que le está ofreciendo el servicio ahí, le lleva hasta su auto, lo que sea. Eso también es propina, que generalmente la persona lo da. No necesariamente tiene que ser hotelero o gastronómico, en muchos rubros se da la posibilidad. Inclusive también hay gente personal de piso, que trabaja diariamente por hora, en los distintos departamentos, y hay gente que les regalan cosas o le dan propina, además de la hora que le pagan, lo he visto en grandes ciudades. O sea, la propina es en distintos rubros, más se da en el caso de la gastronomía y hotelería posiblemente. Claro, una devolución, una gentileza. Exactamente, porque yo decía antes cómo el hotel que está en el Parque Nacional era de una cadena famosa. Si le puedo decir el nombre, con mucho gusto. Sí, el Sheraton. El Sheraton está en todo el mundo. Y entre los 700 Sheraton de todo el mundo, tres años salió el Hotel Sheraton de las Cataratas del Ibasu como uno de los mejores hoteles del mundo en atención. ¿Y cómo era eso? Y bueno, nosotros en su momento fuimos a hablar porque había gente conocida ahí, y realmente el personal todo el tiempo baja el pasajero y están ahí ofreciéndoles este servicio, puede hacerlo esto, permanentemente a veces, algunos se sienten avasallados porque le molesta inclusive, y otros no, a otros le gustan eso, que permanentemente. Y llamaban la atención que a veces hasta cinco veces al día le saludaban a la misma gente que estaban ahí, los empleados, y eso llamaba la atención. Y bueno, hacían que cuando se votaran quiénes estaban en los mejores hoteles, los mismos pasajeros, a través de un libro que se anota ahí que tiene la empresa, comentaban y decían el servicio que daba ese hotel, que era increíble, que todo el tiempo se sentían ellos resguardados, y de que estaban ofreciendo su servicio y amablemente, con una buena sonrisa, y lo que ellos necesitaban trataban de solucionarlo. Y eso es realmente un mérito del gerente, un mérito del administrador o del dueño, que puedan ofrecer ese servicio. Bien, clarísimo. Acosta, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Igualmente para usted, y bueno, aprovechar en el Día del Amigo, a todos saludarlo a todos los afiliados y afiliadas, y también comentarlo a través de su medio, que hoy tenemos a las 15 horas en Alberti 1034, un cine gratuito para, películas vamos a pasar para los hijos de afiliados, en esta época de receso invernal, para que ellos puedan disfrutar, que van al colegio sobre todo, así que le esperamos a todos, y a ustedes sean lo mejor en el Día del Amigo, buen día de semana, y que tengan un excelente día. Igualmente para usted, ¿cómo está? Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Virgilio Acosta, Secretario General de Udgra, hablando acerca de esta pretensión del Gobierno de habilitar medios de pago electrónico para la propina. Hay que ver cómo se implementa. Claro, no tiene detalle, digamos. Todavía no. Como eslogan está bien, porque esto es parte de la deregulación, que encabeza justamente el nuevo funcionario, que se hizo cargo de Stuszenegger, que se hizo cargo hace poco tiempo de su cargo. Así que bueno, por ahora la gente sigue dando propina. Por ahora, era el dinero, alguien te atendía, bueno, dabas una propina, y ahora se pretende regularizar de otra manera. Vamos a ver cómo se implementa. Oficializarlo a través de una normativa. Claro. Sí, bueno. Virgilio Acosta pasaba aquí por el aire de las misiones.